bienvenido a mi canal llevan a murat a la mansión mientras dylan espera con impaciencia lo que murat le dirá nar llega y le toma la mano él le pide que no llore dylan abraza fuertemente a nar murat le dice a abdo dónde está nar dice que no sabe si miran está vivo o no barán comparte esta feliz noticia con dylan mientras barán y dylan se abrazan fuertemente nar los mira con ojos preocupados barán y dylan ahora están seguros de que encontrarán a miran incluso barán ha empezado a creer que miran está vivo la felicidad de barán y dylan no durará mucho porque tarque matará a murat será muy triste si akif llega a la mansión y da la noticia de la muerte de murat barán y dylan entenderán por la noticia de la muerte de murat que alguien lo está secuestrando dylan se encargará de que hassan haga esté en la mansión dylan se sorprenderá mucho y preguntará por qué está aquí este demonio que causó la destrucción de toda la familia barán dirá que hassan ahora es inofensivo tarque irá a prisión y se reunirá con el hermano de zeida este hombre que fue a prisión por provocar el accidente sabe muy bien que miran fue secuestrado tarque le dirá que barán acudirá a él muy pronto y le pedirá que no hable por supuesto esto tendrá un costo hacer ahora está harta de hassan y su odio hacia él ha aumentado aún más querrá deshacerse de hassan hassan haga intentará ahogarle en la piscina pero no sucederá tan rápido con la muerte de murat barán y dylan regresarán al punto de partida para llegar a miran en realidad no lo es ahora saben que miran está vivo encontrarlo será más rápido ahora quédate conmigo y no olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones adiós y